¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? ¡Ay no! Tengo una pereza terrible, me acabé de levantar y pues bueno, ya voy a empezar a hacer mis deberes, mis cosas. Hoy les traigo un vlog, quería mostrarles un vlog de mi día viernes, entonces pues bueno, como amanecieron, cuéntenme en qué tal estuvo el día, voy a abrir la ventana. ¿Qué tal amanecen? ¿Listos para este fin de semana? ¡Ay no! La verdad que estoy preocupadísimo, les cuento, estoy preocupado porque el tiempo se está yendo de una forma tan horrible, o sea, no hace nada que era viernes, yo hago, espérate, me voy a poner las chanclas, yo hago transmisiones los viernes en mi Facebook y no hace nada, chicas, que, y chicos, hablemos plural, no hace nada que era viernes y yo hice mi transmisión en Facebook. Y me dicen, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué el tiempo se está yendo de una forma tan horrible? ¿Pero qué es esto tan horrible? No hace nada que era viernes y ya otra vez es viernes, ya otra vez es fin de semana, ya el tiempo se está yendo. Y bueno, pues tenemos que seguir con nuestros labores, con nuestros trabajos, porque pues esa es la vida de nosotros. Les cuento que hoy tengo un día bastante saturado, muy saturado demasiado, porque vamos a hacer muchas cosas. Mi mamá y papá ya están en la iglesia trabajando, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que yo les comenté a ustedes que están haciendo unas bandejas paisas? Entonces están allá en este momento, con todo este trajín. Yo ahora, ay, ¿qué hora son? A ver, a ver, déjenme mirar la hora. Son las 9 y 39, yo creo que a las 11, a las 11 de la mañana tengo que irme a ayudarles a repartir las bandejas a todas las personas que, pues, pidieron. Bueno, pidieron 40, 40. Voy a abrir el patio porque esta casa, esta casa está muy oscura. Que entre la luz, que entre la luz a nuestro hogar. Bueno, chicas, quiero comentarles algo muy importante. Ya estoy aquí en el patio. Ay, se me olvidó. Ah, lo que les iba a comentar era que ya estoy haciendo ejercicio. Otra vez me animé a hacer ejercicio. Y ayer empecé, no, antier empecé y ayer también lo hice. Y vea, amanecí con un dolor tan horrible como si no hubiera hecho ejercicio hace días. Vea, me duele esta parte de aquí. Esta parte de aquí, los hombros. Y aquí, y aquí. Por lo que estoy haciendo muchas lagartijas. O sea, es demasiado. O sea, pues, no, o sea, yo sí he hecho ejercicio. Pero, pues, ya hace tiempo no se ha acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces, como que la costumbre se pierde. Y, bueno, otra vez toda que coger el ritmo. Mis amores, quiero mostrarles esta matica tan bonita. Miren, esta bonita matica. Decidí sembrarla en esta macética. Voy a empezar otra vez a sembrar jardín. Yo en la finca que vivíamos antes. Ustedes no saben, pero nosotros vivíamos en una finca antes de venir aquí al pueblo, a la ciudad. Y en esa finca que estábamos, yo tenía, a ver, tenía por lo menos 35 matas. O sea, 35 materitas con planticas. Y, pues, aquí en la ciudad todas se me murieron. Todas se me murieron, absolutamente todas. No me quedó ni una. Y eso que todas las iban a dejar. Y yo fue quien más insistí en traérmelas. Porque el carro que pidimos ese día para mudarnos para acá. Era muy pequeño y no nos cabía nada de las planticas. Y a mí me da mucho pesar dejarlas, pues. Porque para mí ellas son como una persona. Son como un ser vivo. Y obviamente es un ser vivo. Pero la gente a veces dice, ah, pues déjela ahí. Y no pasa nada. No, para mí no es así. Entonces sembré esta matica aquí en esta macetica. Voy a empezar a sembrar en estas maceticas. Porque quiero volver a llenar mi casa de jardín. Tengo una excelente mano para el jardín. Para sembrar y me encanta todo eso. Que tenga que ver con el campo, con la agricultura, con todo eso. Les cuento que yo tenía un jardín súper grande. O sea, un jardín súper grande. O sea, porque llegamos a esa finca. Esa finca no tenía absolutamente nada. Estaba vacía, sola. Y pues yo dije, bueno, no. Obviamente no puedo dejar que eso sea así. Y empecé a sembrar jardín. Diferentes matas, plantas, colores. Y se me dieron muy bien. Se me dieron muy bien. Muy bonitas. Pero pues ustedes saben que el campo, cuando hace el campo es porque hace frío. ¿Sí? Y aquí donde estamos es un clima muy cálido. Entonces el calor me las mató. Me las mató todas. Y además eso de estar mudándonos de casa también es súper estresante. Porque por eso va a empezar a sembrar maticas solamente de esa medida. O sea, de ese tamañito. Porque son más fáciles de cargar. No van a crecer tanto. Y pues así es mucho más fáciles llevárselas cuando uno se mude de casa. Hola, mis amores. Bueno, los tengo ahí al pie del cripo de la cocina. Quiero invitarlos para que me acompañen. ¿Qué? Ay, yo no sé. A veces pasan esos vendedores ambulantes y ni se les entiende nada de lo que dicen. Dan hasta miedo. Bueno, quiero que me acompañen a hacer un desayuno así a la carrera. Ay, se me cayeron. Ahora sí, quiero que me acompañen a hacer un desayuno así, pues, tipo viernes. Un desayuno así, pues, como empecé a hacer ejercicio. Estoy cuidándome un poquito otra vez. Porque ustedes saben que yo me cuido mucho porque no me gusta engordarme. O sea, no me gusta nada engordarme. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme un desayuno así, pues, digamos que un poquito light. Aunque el huevo frito no es que, digamos, sea muy light. Pero bueno, es algo. Me prefiero eso que comer pan. Porque el pan sí totalmente te embomba el estómago, te hincha, te infla. Y a mí eso no me gusta para nada. Antes voy a hacerme un nubo revueltos con unas galletitas y un chocolatico. Mis amores, quiero contarles que yo, para poderles grabar a ustedes, tengo que pasar unos procesos bastante complicados. Uno de ellos es que mi aro de luz, el que me dieron de Ecuador, me dieron la plata para comprarlo un amigo en Ecuador. Se me dañó una vez que hice un video arreglando mi cuarto en la otra casa. ¿Se acuerdan de ese video que yo hice? Pues, que yo estaba enfermo y que luego depuré todo, que moví todo el lugar. Les cuento que ese día me pasó algo horrible. Levanté la cama, la levanté, yo tenía el video pero lo borré, si no le hubiera mostrado el desastre que pasó. Tenía, pues el aro estaba grabando ahí, la cama la había colocado así en la pared. Y mi hermana entró y la cama se cayó. Gracias a Dios la cama no se me cayó encima. Porque el aro, o sea, yo estaba, digamos un ejemplo, el aro estaba ahí. Yo estaba en esta parte de aquí agachado, limpiando el piso, estregándolo. Y la cama cayó y cayó fue en el aro. Y me lo partió. O sea, me lo partió en esta parte de aquí, quiero mostrarles. Esta parte de aquí me la partió. Y desde entonces mi aro dañó. Y les digo que el celular estaba aquí. Y en ese tiempo ni siquiera tenía protector de pantalla. Y se cayó, es el aro que yo, acostado, vea, cayó así. Y no le pasó absolutamente nada y a mí tampoco me pasó nada. Pero mi aro fue el que llevó todo el desastre. Y véanlo cómo está. Me toca que hacerle unos procesos para poder grabar. Y pues yo dije, por ahora no voy a comprar otro aro porque... Ay, sí que me han salido mal esos aro chicos. Les cuento que el anterior que tenía lo compré y el día que lo compré me dejó de funcionar. No quería alumbrar. Y duró como dos meses arreglándolo y llegó este. Y después pasó este desastre. Pero bueno, no importa. Algo es algo. Mis amores, yo creo que ustedes se preguntarán. Bueno, no dijo pues que está dieta y porque sí está dieta. ¿Por qué se prepara tantas cosas? No se me asusten. Relájese. Que solamente lo voy a hacer hoy. Yo de por sí entre la semana no desayuno. Porque la verdad que pues el desayuno sí dicen que es muy importante. Pero mira que casi no me enseñaba a desayunar. O sea, cuando vivía en la finca sí desayunaba bastante. Me gustaba comer bastante. Pero aquí en la ciudad no sé si es el cambio de clima, la temperatura. No sé, pero casi no me da hambre. Y si hago desayuno lo hago por ahí a las 11 o a veces espero al almuerzo. Y no. Lo que siempre hago es tomarme un vaso con agua para pues que me limpie el estómago. Es muy necesario tomarse un vaso con agua después de levantarse. Es muy bueno. Para las personas que quieren bajar tepeso es excelente. Tomar un vaso con agua antes. Y bueno, pues les cuento que pues voy a prepararme un milito. Ya tenemos el milito. También quiero prepararme con esa lechita. Esa lechita de mamá siempre suele comprar esas en cajita. Le gusta mucho. Y pues esas galletitas que también son muy deliciosas para engordar. Como para levantar el ánimo. Y también tenemos aquí esas galletitas. A mí me encantan esas galletas. O sea, me fascinan demasiado porque son de mantequilla. Y a mí me fascinan demasiado. Cuando yo era niño, mi mamá solía llevar de las otras. De las que no tienen mantequilla. Y yo siempre deseaba que ella llevara de esas porque me encantaban. Y las otras que eran como ducales. Creo que son ducales o como cafecitas. Ay, esas son mucho más deliciosas. Pero en ese tiempo era algo muy escaso porque pues tocaba ir hasta el pueblo a comprar. Y pues bueno, había que comer lo que haya. Y mi mamá siempre procuraba llevarnos de vez en cuando. Y ella era muy detallista con esto. Entonces en esa época que a uno le llevaran de esto a la casa era algo tan lindo. Y pues ahora ya las tenemos. Y así que acompáñenme a prepararme este desayuno. ¡Hum, hum! Quiero contarles, mis amores, que hoy me estrené la licuadora. Me la estrené hoy y, bueno, ustedes dieron el gusto de verla. No sabía ni siquiera destaparla. Yo que es que jalando la tapa hacia arriba y se voltea hacia un lado. Bueno, pues aquí me preparé mi milito bien rico. Delicioso. Vamos a acá a servirlo. ¡Ay! ¿Qué fue eso, por Dios? Casi hago un daño ahí, vea. Vamos a acá a servirlo. ¡Ay, qué rico! Para recuperar fuerzas, para animarnos este día con este vlog, con estos trabajos que tenemos para hoy. Y, bueno, decidí más bien no voy a comer galletas de estas hoy porque, no sé, no quiero meterle mucha grasa a mi estómago. Entonces, lo que voy a hacer es comer ese chocolatico con esta galletica. Y ya, chicas. Nada más. Solamente esto. ¿Por qué? Porque el chocolito, el milo, ya tiene suficientemente calorías para el día de hoy. Si ya le meto más, ya lo que hago es contaminar mi cuerpo y ya le estoy metiendo grasas exageradas a mi estómago. Y eso no quiero para nada. Entonces, con esta galletica que tiene una harina, tiene un porcentaje de harina, bueno, pues no dice aquí, pero yo sé que no es más de 30. Yo le pongo. Y, pues el chocolatico, el milo está bien cargadito. Voy a conseguir hielo para echarle. Vamos, vamos. Mis amores, no hay hielo. Pensé que había hielo en la nevera, pero no hay absolutamente nada de hielo. Solamente un poco de cosas. Acá tenemos unas paleticas que me dan ganas de comerme unas. Vea esos de hielo que tenemos acá. Tenemos paleticas acá. Pero no, no hay hielo. No, ahí sí baila. Mira. En vez de haberme hecho un milo, debía haberme sido como, no sé, esta pulpita de mora. Hubiera sido mejor porque, pues, no tiene tantas calorías y es muy nutritiva. Pero bueno, no importa, ya es muy tarde. Baila. Aquí abajo, ¿qué tenemos? No, chicas, no hay nada de hielo. Toco así, tocó así nomás porque, bueno, el tiempo se me está yendo y tengo que comerme esto a la carrerita. Bueno, entonces ya estamos aquí. Vamos a desayunar. Este desayuno está... Uy, no. Me quedó delicioso. Delicioso ese chocolito, chicas. De verdad, me encantó como me quedó. Y, pues, bueno, un desayuno saludable, no. Voy a escoger el outfit para irme, pues, a mostrarles cómo están quedando las bandejas paisas. Es porque ya vinieron por los aguacates que ustedes acabaron de ver en la nevera. Ya se los llevaron porque ya van, son las, a ver, son las 10 y 11 y, pues, el tiempo se fue. Y eso tiene que entregarse antes de las 12 porque la gente, pues, cuenta con eso para almorzar. Entonces, pues, vamos a escoger el outfit hacia la carrera, un outfit deportivo. No sé si irme con ese saco porque, la verdad, pues, está haciendo mucho calor y, pues, no quiero quemarme la cara ni tampoco la piel. Entonces, pues, vamos a ver si me cambio solamente la sudadera. Ya estoy listo para salir a lo que les había comentado. Pues, me decidí hablar de esta manera, sí, porque, pues, la verdad, hoy es un día que está haciendo mucho calor. Y, pues, afuera el sol está terrible, o sea, está muy fuerte. Entonces, lo que hice, pues, pues, hablarme así de esta manera. Y, pues, a mostrarles un poquito así de, pues, de lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, porque, la verdad que, eh, esto de trabajar es muy bueno, pero también es muy estresante. Y, mamá, me ha tocado muy duro esos días porque han hecho actividades tras actividades. La vez pasada, ustedes vieron la actividad de los dulces, de los postres, perdón. Y, pues, ya hoy le tocó la actividad de las bandejas paisas, de lechonas, tamales. Bueno, ellos hacen de todo. Y, pues, aquí toca que ir a llevarle a las personas que encargan eso. Y, pues, el sol es muy fuerte. Yo creo que mamá que debe cuidarse porque, de verdad, que el sol te daña el cabello, te quema la cara, te envejece, te pone arrugas, te saca manchas. Y uno debe cuidarse muy bien del sol. Por eso, yo utilizo este producto. Este producto es muy bueno para así protegerse del sol. O sea, es que es muy necesario el bloqueador. ¿Por qué? Porque así tú te proteges mucho del sol y, o sea, la cara, para mí la cara es lo más importante del cuerpo. O sea, todo es importante, pero la cara habla mucho de ti. Y, pues, la cara tiene que estar siempre limpia. Porque si no, te imaginas, uno en la calle, con la cara llena de manchas, sabiendo que uno mismo se la puede cuidar. O sea, uno tiene la posibilidad de cuidarse su cara, de mantenerla limpia, de no dejar que nada malo le vaya a pasar. Entonces, pues, eso es todo. Mis amores, para el cabello utilizo este, pero no se los voy a mostrar hoy. O sea, no les voy a hacer hoy los productos que utilizo para mí. Porque, pues, se me hace muy largo el video, pero entonces no tengo para protegerme el cabello del sol. Entonces me voy a poner una gorra, ¿ok? Bueno, ya estoy listo para que nos vayamos. Y, bueno, vamos a ver cómo van las vueltas en la iglesia. Bueno, mis amores, vámonos para la iglesia. Voy a utilizar este audífono. Listo, mis amores, creo que me escuchan. Vámonos para la iglesia. Quiero mostrarles así un poquitico, bueno, de lo que estamos haciendo. Así que, pues, no voy a grabarles mucho afuera porque me da mucho miedo sacar el celular. Sé que estamos en un barrio muy bien cuidado, pero de igual forma tengo que tener precaución. Así que les voy a mostrar solo el recorrido de aquí a la iglesia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carne molida, bueno yo de eso no sé casi nada, pero aquí están fritando los huevitos y pues bueno, hay mucho trabajo para hacer, vean, todo lo que están haciendo allá al fondo, ahí está mi mamá, hola mami, salud, y pues bueno, esta cocina está un desastre total, vean, aquí están los chorizos, deliciosos estos chorizos, bastante grandecitos, también se le añaden allí y por aquí tenemos los chicharrones, una belleza de chicharrones. Hola Dios les bendiga, ¿cómo están? Un saludo cariñoso, aquí estamos en nuestra labor, nuestro trabajo que hacemos aquí en la iglesia, aquí pueden mirar y observar todo cómo están, espero nos acompañen en este hermoso recorrido, la verdad que he estado algo ocupadita, trabajando bastante, pero hoy estamos haciendo bandejas paisas y ya es hora casi de entregarlas, Dios los bendiga. Bueno, aquí ya tenemos la presentación de la bandeja paisa, como pueden observar, vean esta belleza, esta delicia, es un plato típico aquí en nuestro país, de nuestra región, de muchos lugares, y pues imagínense, uno con esto si no queda lleno, verdaderamente es que necesita ir al médico, porque de verdad, eso está sobrecargado, está súper rico, delicioso, pon almuerzo día viernes en la tarde. Bueno, Dios les bendiga, bueno ya acá estamos, ya finalizamos el trabajo del día de hoy. Les cuento que quedó un desastre esto, un desastre horrible, y pues yo aquí me estoy comiendo mi bandeja paisa, bueno, me hacen falta cositas porque no alcanzaron, pero de igual forma ya acabamos, les muestro que esto quedó un desastre total, mi mamá está cansada porque le tocó bastante duro, ¿cierto? Sí, cuarenta y algo de bandejas se vendieron, y ya terminamos la labor, ahora toca la cero, voy a bañarnos y a ponernos bonitas. Sí, y bueno pues aquí yo me voy a disfrutar esta belleza, esta delicia. Gracias.